¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado del Call of Duty Modern Warfare 3! Sí, sí, Modern Warfare 3, no me preguntéis por qué, pero para probar la nueva capturadora se me apetecía jugar Modern Warfare 3. Y bueno, el caso es que estuve jugando ayer casi todo el día al Modern Warfare 3 y esta debió ser la quinta o la sexta partida que jugaba y la verdad que es una partida bastante buena. Bueno, no es que sea del todo especial, pero por lo menos es entretenida de ver, os recomiendo verla porque realmente está bastante entretenida. Y bueno, podéis ver que llevo la CM901 con mirilla de punto rojo y la competencia de impacto y llevo de secundaria los RPGs. Sí, llevo los RPGs porque en este juego me dan gracia los RPGs, o sea, como no matan una puta mierda pues me parecen divertidos de utilizar. Y bueno, pues los llevaba de secundaria. Y como digo, la partida pues no está del todo mal, o sea, tiene sus momentos chulos en los que me hago una buena racha y sus momentos en los que me matan bastante. Y bueno, está entretenida de ver, como digo. Y bueno, como digo, esta partida ya está grabada con la nueva capturadora, con la Howpatch HD PVR2. Ahora necesito que me digáis qué tal se ve. ¿Se ve mejor, se ve peor o se ve igual que con la Avermedia? A mí realmente si se ve igual que la Avermedia pues no me importa porque yo esta capturadora, más que por la calidad, me la he comprado porque me va a servir para grabar la futura Xbox One. Y es la razón por la que me la he comprado. Si la calidad es igual que la de la Avermedia, pues mira, me conformo. Pero decirme eso, decirme qué tal se ve. Os recomiendo también poner el vídeo a 720p para que apreciéis lo que son los detalles, a ver qué tal se ve en comparación con la Avermedia. Y bueno, ya me contaréis en los comentarios. Y bueno, he de decir que me he estado leyendo todos los comentarios que me habíais puesto en el unboxing de la Howpatch. Y en un principio yo me había preocupado un poco ya que me he encontrado con muchos comentarios negativos en plan de que esta capturadora no merecía la pena. Que esta capturadora no servía para hacer lives, que no servía para hacer streamings, que tiene un retardo de 4 o 5 segundos. Y como digo, pues al principio me llegué a preocupar bastante porque no paraba de leer comentarios malos, negativos sobre esta capturadora. Así que acto seguido lo que fui a hacer, pues fue probarla para ver si todo lo que me habíais dicho era verdad o era mentira. Y lamento deciros que todo lo que me habíais dicho era mentira, porque esta capturadora es que sirve para todo. Sirve para hacer lives, sirve para hacer streamings. También alguno me había dicho que era muy difícil de configurar y de conectar y realmente es muy fácil de configurar y de conectar. Así que realmente, no sé, me habéis intentado trolear o no sé qué coño. Sí que es cierto que, como muchos decís, esta capturadora tiene un retardo de 4 o 5 segundos, pero es en pasar la imagen de la consola al ordenador. Pero eso no es ningún impedimento a la hora de hacer un live, porque tú, mientras tienes el canal de la consola puesto en la televisión, la respuesta es completamente inmediata. O sea, tú le das a disparar y automáticamente dispara. Después lo único que tienes que hacer es, mientras estás grabando con el canal de la consola puesto, pues con un programa aparte. Yo en mi caso utilizo la grabadora de sonidos de Windows, pues grabas tu voz. Después en el Sony Vegas sincronizas lo que es el audio de tu voz con el volumen del juego y ya está. O sea, ya tienes el live hecho. Es como lo hacía con la vermedia y como lo voy a seguir haciendo hasta ahora. Y después, para hacer streamings, sí que es cierto que a lo mejor esta capturadora en un principio tenía bastantes dificultades a la hora de hacer un streaming. Porque lo que es la imagen, como digo, tarda en 5 segundos en pasar de la consola al ordenador. Y lo que tú estás comentando, pues se comentaba en directo y había 5 segundos de descompensación con el audio y el vídeo. Pero no sé si lo sabéis, los de Howpatch han lanzado una nueva aplicación que si me acuerdo os la pondré en la descripción. Para los que tengáis esta capturadora a instalarla. Y es una aplicación que te permite añadir un micrófono a lo que es lo que tú estás grabando. Y ese micrófono también le va a poner un retardo de 4 o 5 segundos. De esta forma lo que es el audio y el vídeo va muy sincronizado y puedes hacer lives perfectamente y puedes hacer streamings perfectamente. Es muy sencillo, muy sencillo. Como digo, es una aplicación que han sacado nueva hace poco. Y si me acuerdo os la pondré en la descripción para que la descarguéis. Lógicamente los que os descarguéis esta aplicación, desinstalar primero la que os venía con el CD de la capturadora y después instalarla. Porque si no puede haber problemas de compatibilidad. Y bueno, la aplicación es súper sencilla de utilizar. O sea, para que os hagáis una idea, la partida que estáis viendo ahora mismo de fondo. Está grabada con la configuración de serie que viene con el programa. Lo único que he modificado han sido los directorios para guardar los vídeos. Y la calidad que se la puse al máximo. O sea, es lo único que le he cambiado. El resto de configuraciones que vienen en el programa vienen por defecto. Y yo creo que podéis ver que la calidad para venir por defecto está de putísima madre como graba. Después es muy sencillo de utilizar. Tiene varias pestañas para todo lo que queráis hacer. Podéis editar vídeos desde la propia aplicación. Podéis subir los vídeos a YouTube desde la propia aplicación. Podéis hacer los streamings. Podéis hacer de todo desde la aplicación. O sea, es una puta pasada. Como digo, os la dejaré en la descripción porque es una puta pasada. Y para los que tengáis esta capturadora y hayáis tenido muchos problemas con ella. Pues yo creo que os va a solucionar bastante las cosas. Porque como digo, sirve para todo. Podéis añadir un micrófono a lo que es la partida que estáis jugando y comentando. Para que junto con el sonido del juego pues también salga vuestra voz. Yo no lo hago así. Yo prefiero seguir haciéndolo a la antigua. Lo de tener un archivo de audio solo para mi voz. Y después tener un archivo de vídeo para lo que es el gameplay. Porque de esta forma puedo jugar más con lo que son los volúmenes de cada cosa. Y si por ejemplo el volumen del gameplay está muy alto. Pues poder bajar el volumen del gameplay y subir el de mi voz. Lo hago así porque yo creo que es un poco más, pues te facilita más las cosas. Y a ver, más cosillas que me habíais comentado. Me habíais dicho que era muy difícil de conectar y además muy difícil de configurar. Ya os digo que para nada. Yo lo único que hice fue conectarla por HDMI a la Xbox. La conecté por HDMI al televisor. Después la conecté por USB al ordenador. Le descargué el programa que os voy a dejar en la descripción. Ya me la detectó automáticamente. Y ya está. O sea, ya tengo ahí el botón de grabar. Y todo muy sencillo. El programa no le configure nada. Solamente le cambié los directorios. Le puse la calidad a tope y ya está. O sea, ya está configurada. Ya no necesita nada más. Es súper sencillo. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que son los pros y los contras de esta capturadora. Que yo, pues después de haberla utilizado ya durante algo de tiempo, ya puedo comentar un poco lo que son los pros y los contras. El único contra que le veo a esta capturadora, y os lo digo muy en serio, es que necesita un ordenador medianamente potente para funcionar bien. Es decir, si tenéis un ordenador que sea pues un ordenador portátil así poco potente o una torre que sea poco potente, pues esta capturadora a lo mejor no os sirve. No sé ahora mismo los requisitos mínimos que necesita para funcionar, pero ya os digo que son bastantes. Supongo que si vais a la página de Howpatch y buscáis el producto HDPVR2, pues ahí os aparecerá lo que necesita. Pero ya os digo que necesita bastante. Y después, prácticamente todo lo que tiene son pros, o sea, por lo menos yo solo veo pros, porque como digo, es bastante buena. De las capturadoras así por HDMI que sean buenas, pues es la más barata. Ya os digo que nueva cuesta unos 130-140. Después tenéis así capturadoras similares, a lo mejor la vermedia Live Gamer Portable, pero ya os metéis en 170€. Y después el Gato Game Capture ya ni os cuento, que eso ya supera los 200€. Así que prácticamente de las capturadoras así HDMI buenas es la más económica, y eso es un punto muy a favor. Porque tal y como están las cosas últimamente, yo creo que gastarse más de 150€ en una capturadora es una puta burrada. Después, como digo, es bastante pequeñita, es bastante ligera. Los indicadores de LED son una pasada, o sea, tiene un color de LED para cada cosa que estás haciendo. Por ejemplo, cuando tienes el ordenador apagado no tiene ninguna luz. Cuando tienes el ordenador encendido tiene una luz azul clara. Después, cuando estás a punto de grabar tiene una luz amarilla, y cuando estás grabando tiene una luz verde que ilumina todo. O sea, es una puta pasada. Ilumina toda la capturadora y prácticamente todo lo que tengas alrededor de la capturadora. A mí por lo menos me encanta. Y como digo, me está encantando esta capturadora. Para los que me vayáis a preguntar, que seguramente alguno no se haya visto el unboxing, yo me la he comprado de segunda mano por Ebay. La verdad que por Ebay os podéis encontrar auténticos chollazos si buscáis bien. Y por lo que me había dicho el vendedor, pues estuvo un mes de exposición en una tienda de informática. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Pues por un mes que ha estado me la he comprado. Y podéis ver que prácticamente funciona bien, aunque sea de segunda mano. Porque, como digo, es que yo no tengo dinero para permitirme una capturadora nueva. La he tenido que comprar de segunda mano sí o sí. Y es lo que os recomiendo a vosotros. O sea, vosotros si no tenéis mucho dinero, pues buscar ofertas por Ebay o por Amazon. A lo mejor también tenéis alguna buena oferta por ahí. O si no, intentar que algún amigo que a lo mejor la tenga os la deje más barata. Porque, como digo, las capturadoras son muy caras. O sea, si queréis que sean HDMI buenas son muy caras. Y no está la cosa para andar derrochando el dinero. Y bueno, poco más que comentar ya. Yo creo que prácticamente ya lo he comentado todo. Realmente, todos los que me decíais que me iba a arrepentir de esta compra. Que esta capturadora no valía para nada. Al contrario, estoy muy contento con la compra. Y realmente estoy deseando ya empezar a grabar los primeros lives con ella. Empezar a grabar un poco de Road to Gol Balista. Y a lo mejor si os portáis un poco bien. A lo mejor grabo por ahí algún capítulo de Road to Warro de mierda. Eso ya depende de cómo os comportéis vosotros a la hora de puntuar los vídeos. Ya veré. Y bueno, como digo, pues estoy muy contento. Supongo que le voy a sacar mucho partido a esta capturadora. Porque me va a servir para grabar vídeos de esta generación y de la próxima generación con la Xbox One. Además, creo que los de Howpads ya confirmaron por Twitter que esta capturadora va a servir tanto para PlayStation 4 como para Xbox One. Así que de puta madre. Y bueno, es verdad, también había visto bastantes comentarios que me habían dicho que ahora que tengo esta nueva capturadora que sortee la antigua, que sortee la vermedia Game Capture HD. Y desde aquí ya os digo que no, no la quiero sortear. No la quiero sortear porque, como bien dije en el unboxing de esa capturadora, me la regaló un suscriptor. Y qué queréis que os diga, es un regalo de un suscriptor. Es algo que es único, ¿sabes? No quiero sortear algo que a mí me ha regalado un suscriptor con toda su buena fe. Y no sé, me sentaría mal pues regalarla. Es una capturadora que por lo menos voy a tener guardada en la caja. Y por ejemplo, si algún día necesito pues volver a grabar así alguna consola antigua y tal, pues a lo mejor la vuelvo a utilizar. Así que nada, a ver si he terminado una maldita vez el puto gameplay. Porque realmente ha sido un gameplay súper largo. Se me ha quedado bastante largo el vídeo. He comentado todo lo que tenía que comentar y además me está sobrando mucho tiempo. Así que nada, voy a comentar un poco del gameplay. Como habéis visto ha sido un gameplay bastante movidito. Si me habéis visto un poco campero en lo que son los primeros momentos de la partida es porque, no sé si os habéis fijado, pero estaba en racha de MOAB. Y al final me puse un poco nervioso y la cagué pues como casi siempre, ¿no? Era cuando iba con un MSR y con la L86 que me había pillado del suelo y justo ahí me mataron porque la cagué. Me puse nervioso. Y después el resto de la partida pues es muy movidita. Me saqué un dron de ataque en el paquete. Me saqué ahí SMIs. Me saqué de todo. O sea, es una partida que yo creo que por lo menos para probar la capturadora no está nada mal. Es entretenida de ver. Y se está a punto de terminar por aquí. Ahí está. Que al final termino un 37-7. Creo que termino. No lo veo muy bien en el Sony Vegas. Y así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya servido el programa que os voy a dejar en la descripción. A los que tengáis esta capturadora. Y que hayáis entendido todo lo que he dicho. Así que nada, espero que os haya gustado. Que me digáis en los comentarios cómo se ve. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.